Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 18 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca, las autoridades investigan un vehículo que apareció incinerado, también un cráter en la vía que comunica Atame con el municipio de Arauca. Hasta el momento no se ha confirmado si se trataría de un artefacto explosivo. Las autoridades del Departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones de un vehículo que apareció incinerado y un cráter en la vía que comunica el municipio de Atame con la capital araucana. Hasta el momento se desconoce qué pudo haber pasado en las horas de la madrugada. Bueno, por información de la comunidad y de medios abiertos, se tuvo conocimiento de la existencia de un vehículo incinerado, al parecer incinerado, y de un cráter en el mismo sector, un cráter que podría haberse creado por una explosión. En este momento se está en investigación, en averiguaciones y para tratar de establecer realmente qué es lo que sucede en esta parte del eje vial que comunica al municipio de Arauca con la capital de nuestro departamento. Esperamos que pronto las autoridades nos den respuesta y nos expliquen entonces qué es lo que viene sucediendo o ha sucedido allí. Pronto, y decirlo pronto, significa que exista un desplazamiento de la fuerza pública para verificar las connotaciones de esta situación que, como lo decía, ha sido informado por la comunidad. Según el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, el homicidio en el sector del Puente Lipa, al parecer, sería un crimen pasional. Bueno, la versión que se está manejando es posiblemente un homicidio que tiene un ingrediente que corresponde a una situación sentimental, un crimen pasional. Posiblemente fue en torno a una venganza. Esa es como una versión que más fuerza tiene porque elementos que tenían en la vivienda pues están allí y no se pudo o no se establece que de pronto haya sido para un robo como también fue una de las versiones que se estaba manejando. Sin embargo, algunos elementos que pudieron haberse llevado las personas, si era objeto de un robo, pues permanecieron allí en el lugar de los hechos. Entonces, tiene más fuerza la situación del crimen pasional. Sin embargo, la Fiscalía ya a través de coordinación con una funeraria del municipio de Arauquita pudieron recoger los cuerpos, trasladarlos ya a manos de las autoridades y se está en ese proceso de investigación por parte de la Fiscalía de la Nación. Las autoridades del Departamento de Arauca han incrementado los operativos en los diferentes municipios con el fin de evitar más asesinatos en esta región del país. Se viene trabajando coordinadamente con la fuerza pública y se viene articulando un trabajo interinstitucional para evitar precisamente estas acciones. Pero debemos ser claros de que las circunstancias están desbordadas. Desafortunadamente, la presencia de mayor población en nuestro departamento, alrededor de un 30% de incremento en estos dos últimos años, pues genera que sea una situación un poco incontrolable. Por otro lado, también la confrontación que existe entre los grupos al margen de la ley ha generado las muertes que todos conocemos, que desbordan las estadísticas de nuestro municipio, de nuestro departamento, en especial en el municipio de Saravena. La fuerza pública y la policía en especial ha solicitado a las autoridades locales, en este caso en el municipio de Saravena, determinar unas medidas que restrinjan algunas acciones que pueden generar condiciones de inseguridad, como se viene sucediendo diario. También invitó a toda la comunidad del departamento de Arauca a denunciar cualquier acto sospechoso en los siete municipios.